odas, anillos, y demás. Pues que Daniel Bisoño se nos casa. ¡Bravo! Yo también aplaudo porque me da mucho gusto que Daniel, la verdad, pues siempre ha sido un tema para el complicado cuando realmente le sacan en las revistas los temas que lo ven con el novio en las playas, en desnudistas y todo esto, pues él como que ni lo afirmaba ni lo negaba. Yo hoy por hoy me da mucho gusto saber que él tiene un... ya le han sacado fotos, incluso yo una vez me lo encontré en el aeropuerto, ha abrazado a este muchacho que se llama Jesús con que ya lleva un rato, pues que ya... Que es su pareja y que ya, pues supuestamente va a dar anillos según un amigo del amigo y lo saca a TV Notas. Entonces, dieron algunos datos en que pues ya Daniel se atrevió a dar este paso porque ya él tomó terapia, ya que era un tema que le incomodaba mucho, porque el autoaceptar es algo muy importante y que él no lo aceptaba. A pesar de que ya había tenido divorcios con mujeres y todo, que ya hoy por hoy tiene hijos, una niña, Rafaela se llama, ¿no? Rafaela. Con Mariana. Entonces, este... La verdad es que nos da mucho gusto. Ahí les va el chisme. Échalo. Que se compromete... Que ya viven juntos desde el año pasado. ¡Eh! Entonces, que le acaba de dar el anillo y que quieren hacerlo en una playa mexicana, el que va a haber un ritual y todo, ¿no? Que el anillo es de 18 quilates. ¡No! Que de la tienda, ustedes ya saben, de la bolsita verde. De la cajita azul. De la cajita azul. Y que bueno, que ya ambas familias conviven, que son muy felices, que hay mucha comunicación. ¡Ay, qué bueno! Y que luego dicen, oye, Daniel, que si es verdad que el niño anda con Daniel, porque ya no es un niño, ya tiene como 27 años, ya es un niño con... Bueno, ya es un muchacho... ¿Adulto? Con juicio, ¿no? Si tuviera 16, 15, dices, oye, espérate. Pero bueno, le han criticado mucho la diferencia de edades. Y luego, que nada más te quiere para ser famoso y tener tu dinero, Daniel. A Daniel le da gusto que esté feliz, esté contento y le deseamos lo mejor, chico. Ah, por supuesto. Aquí lo importante es que ya se atrevió a vivir su vida como él quiera, como él le plazca y sea feliz. Porque me imagino que antes, pues puedes saber, incluso hasta sentirte medio presionado por tratar de aparentar algo que no eres, ¿no? Claro. Por no poder vivir, como dices, su vida, ¿no? Ahora te apuesto que van a llover y habrán las críticas de que para qué se casó y por qué se casó con una mujer y por qué no sale... Porque la gente nunca está a gusto. Sí. Y además, cada quien tiene un tiempo y cada quien se le respeta su tiempo y es su vida personal. La verdad es que a mí me da mucho gusto, yo quiero mucho a Daniel y que si es verdad esto y él ya lo está diciendo, te abrazo con el alma y que seas feliz tú. Y todos que tomen el ejemplo de la gente que se siente que si los papás no van a criticar a los amigos, no importa, mientras ustedes sean felices es más que suficiente. Miren, en esta vida nos critican a todos, salgas o no salgas en la televisión. venimos a hacer feliz. Y aquí tenemos la fotografía donde podemos ver que los captó TV Notas en una de sus tantas captadas que han tenido. Ahí están felices, están contentos. Ahora, otro punto y retomando lo que dice Charlie, incluso la familia fue a terapia también porque era un tema también de la familia en que no podían aceptar esta situación y que por eso Aniel Bisonio tenía muchos arranques de ira porque como vivía tan presionado, entonces mira, por su salud mental, emocional, su felicidad, su vida personal, incluso hasta ya se ve mejor físicamente porque al menos se me hacía como desmejorado. Hoy se ve muy bien Bisonio y nos da mucho gusto Aniel, que seas muy feliz, te lo mereces y todo el mundo te lo merece. Habrá gente que le cae bien, habrá gente que le cae mal, pero todos venimos a ser felices a esta. Eso es gimnasio magnífico. Claro. Que nos invita la boda. Sí. Sí queremos. Yo la burbuja. No te hagas. Yo voy a monaguillo. Espérate, y yo soy la madrina de cojín. ¡Ay! Pasas el video. O sea, para que se inque. No seas tan mal pensado. Que nos pasas el video. No, aparte te iba a decir ya lo probó y no le gustó. Está la morenita, respete, nombre, por ti. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué? Escandalazo con Erick Rubín.